Terror en Ecuador tras decreto de estado de excepción Tras la puesta en marcha del decreto de estado de excepción en Ecuador y la medida del toque de queda por parte del presidente Daniel Novoa se registraron actos violentos en por lo menos 5 ciudades del país suramericano Presos de varias cárceles se amotinaron y le declararon la guerra al estado ecuatoriano En las calles fueron secuestrados varios policías y en las prisiones decenas de presos retuvieron a los agentes penitenciarios En un video que se hizo viral se ve a un policía suplicando al presidente Novoa que se haga cargo de la situación mientras varios sujetos encapuchados lo tienen encañonado con pistolas Señor presidente, Daniel Novoa, por favor pare esto, están matando a los policías Por su parte sujetos armados entraron a un canal de televisión nacional golpearon a varios empleados de la televisora y amenazaron con artefactos explosivos mientras se desarrollaba una transmisión en vivo En la localidad de Esmeraldas delincuentes incineraron automotores y en calles de otras ciudades del país se detonaron artefactos explosivos Tras los ataques, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo que se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y otros delitos le dictaban al gobierno del país qué hacer y por eso ordenó retomar el control total de cárceles y ciudades sitiadas por la delincuencia Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles ¿Qué opina de la tensa situación de seguridad por la que atraviesa Ecuador? Soy Milton Velosa y lo leo en los comentarios